¡Ahhh! 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 Muy buenos días, seguidores de Guardia Nocturna. Gracias por el favor de su atención. Soy tu servidor, Abraham Maciel, transmitiendo completamente en vivo desde el mercado. San Juan de Dios, es el cruce de Dionisio Rodríguez y la calle Alfareros, en donde como pueden apreciar en las imágenes, una vez más se registra un fuerte incendio, fuerte por lo que podemos apreciar. Esto es en la planta alta, allá los bomberos sofocando las llamas, como pueden apreciar en las imágenes. Desconocemos la magnitud de este incendio, hay una nube densa de humo que emana por la parte alta de este mercado. San Juan de Dios, se habla que sería en el área de Fayuca. Esto es información preliminar. Todo esto está ocurriendo, pues en estos momentos, varios reportes a la línea de 911 indican o indicaban de un incendio en el interior de este mercado. Estamos a la espera de que las autoridades nos puedan brindar, pues algo más de información en torno a esto. Ya los bomberos hicieron un ingreso forzado. Hay al menos un par de pipas laburando en el lugar. Se ha pedido ya el apoyo de más unidades. Se hizo, insisto, un ingreso forzado hasta la planta alta de este mercado. Como pueden apreciar en las imágenes, ahí los traga humos están haciendo lo propio para poder sofocar las llamas que, como pudieron ustedes observar al inicio de esta transmisión, se estaban registrando en la planta alta de este mercado San Juan de Dios. Repito, es el cruce de Dionisio Rodríguez y la calle Alfareros. Es la tercera planta de este mercado San Juan de Dios. De acuerdo al informe de las autoridades, bueno, pues es la zona donde se vende la Fayuca. Desconocemos la magnitud del incendio. Esto lo estaremos ampliando una vez que las autoridades puedan compartirnos más información. Lo cierto es que esto, pues, comienza a generar una intensa movilización de diferentes cuerpos de emergencia, así como policía de Guadalajara, que está allá resguardando y circundando el área. Ya los bomberos, al parecer, pues comienzan a sofocar el fuego. Repito, de nuestra llegada, hace aproximadamente 10 minutos, comenzábamos a ver cómo, de la parte alta de este mercado San Juan de Dios, se apreciaba una columna de humo bastante importante. Al momento que empezamos a hacer el recorrido por el mercado, nos percatamos que es justo por esta calle Dionisio Rodríguez, en la tercera planta, donde, pues, en uno de los locales, en los locales de la parte superior, se apreciaban llamaradas. Desconocemos el motivo, desconocemos el origen, así como también la magnitud. Esperemos que esta conflagración no tenga consecuencias como las ocurridas, pues, hace unos meses, donde locatarios lo perdieron absolutamente todo. Repito, ya los bomberos están trabajando en el lugar, gracias a una pronta respuesta por parte de los cuerpos de emergencias, es que se logra hacer el ingreso forzado casi de inmediato. Repito, hay una densa columna de humo que emanaba desde la parte superior de este mercado, al arribo de los cuerpos de emergencias, proceden inmediatamente a realizar el ingreso por una de las puertas laterales de esta calle Dionisio Rodríguez. Como ven en las imágenes, los bomberos, pues, ya con las mangueras, con agua a presión, están intentando sofocar las llamas. Desconocemos qué es lo que se quema, desconocemos, pues, cuál es la magnitud del incendio, las afectaciones. Esto en breve se nos estará ampliando. Lo cierto es que, bueno, se vuelven a encender las alarmas en este mercado San Juan de Dios. Nos recordarán ustedes como antecedente, hace unos meses, bueno, pues, este mercado ardió, cientos de locales ardieron en llamas. Esperemos que la afectación en esta ocasión sea menor, había la duda de si era cierto o no este incidente. Nosotros lo estamos confirmando, lo confirmaron ustedes a través de las imágenes, como en esta parte superior había llamas que estaban, pues, consumiendo, al parecer, mercancía. Desconocemos cuál es la afectación. Repito, esta es información preliminar que les estoy ofreciendo, ofrecido, perdón, en este momento. Ya las autoridades seguramente, pues, comenzarán con el cerco de seguridad. Hay al menos tres pipas ya de bomberos de Guadalajara, prestando el apoyo para que, bueno, pues, se pueda a la brevedad descartar cualquier tipo de daño. Vemos ahí en las imágenes como en esta tercera planta ya están los traga humos haciendo lo propio. Parece ser que las llamas, por fortuna, han cedido. Repito, esta es información preliminar. Desconocemos dónde es que se registra esta conflagración. Pero en breve les estaríamos entregando toda la información respecto a esto. Les recuerdo, es el Mercado San Juan de Dios, Calcena Independencia y Dionisio Rodríguez. Estamos por la calle Dionisio Rodríguez, entre el Mercado San Juan de Dios y el ingreso principal al Centro Joyero. Es esta tercera planta donde, pues, al parecer, algo de mercancía. No sabemos si los ductos de gas, desconocemos qué es lo que se está quemando. Por obvias razones, esperaremos a que las autoridades tengan tiempo para ofrecernos la información. Una vez que se investigue y que se realice, pues, un amplio recorrido por esta tercera planta, hay bomberos que se están desplazando por diferentes puntos del mercado, justamente para poder conocer el epicentro de este incendio. Para quienes se conectan recién a esta transmisión, les repito, me encuentro sobre el Mercado San Juan de Dios, Dionisio Rodríguez y la Calzada, donde un incendio en la parte superior, en el tercer piso, por esta calle Dionisio Rodríguez, ha movilizado diferentes unidades de emergencias, tanto de la Policía Tapatía como de bomberos de Guadalajara, quienes ya están haciendo lo propio para poder sofocar las llamas. En breve les estaré entregando mucha más información, les recuerdo, la invitación para que, hoy en punto de las 11 horas, nos acompañen a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, ahí toda la información amplia y detallada de qué fue lo que se originó en este incendio, así como un resumen amplio de lo más importante ocurrido en esta jornada violenta durante la noche y la madrugada en calles de la ciudad. Soy tu servidor, Abraham Maciel, con el gusto de saludarles. Sigan descansando, muy, pero muy buenas noches. Sonido de la ciudad de Ontario 2030. Antes de la noche, después de la mañana, ucheón 45 центros, siempre tenía тоccionada de Paula Urbanaаю, La maximidad de la ciudad de Colombia personalmentefestora, y claro que tiene que Бог坐 eight o lejos de la ciudad, y que se Psychology называется wieder, en Belp嚴 brew, y la estructura de la ciudad es eventually produHmm